Arañita Blasé ¡Larga vida, Rey! No ha sido nada Y ahora escucha una palabra de la propia tía Adi Gracias, Rey No olvidéis, chiquillos Que el primero que encuentre el ticket dorado En mi nueva chocolatina del Rey Kelly Se llevará mil dorados dólares ¡Se acabó, Bahamé! ¡El Rey Kelly es el mejor! ¡El Rey Kelly es el Rey! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ahora, Leslie, dilo tú! George, tú ni siquiera sabes quién es el Rey Kelly Nunca te han usado los deportes ¡Sigue, Rey, sigue! Vale, Leslie, me han pillado ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey Kelly? ¡Jajaja! Es el jugador de baloncesto vendedor de caramelas más rico que existe ¡Lesslie, tengo un piso en el pelo! ¡Vate prisa, quítemelo! ¡Y ese, los gordos! ¡No te muevas! ¡Toma! No lo olvidéis, pequeñines Por el ticket dorado ganaréis ¡Mil dorados dólares! Ah, tengo una idea genial. Con mil dólares no tendríamos que dar golpe durante toda nuestra vida. Yo digo que hay que ir a la fábrica de caramelos y buscar ese ticket. Yo creo que Leslie está tomando algo. Eres muy listo, Izzy. ¡Fábrica de caramelos, allá vamos! Este negocio de los caramelos es asqueroso. Estoy harta de él. Este negocio de los caramelos es asqueroso. Estoy harta de él. Sígueme, vamos a poner esto en marcha. Tomas nota de todo, Gladys. Gladys, hoy Bubachicle va a venir a entrevistar al rey Kelly para la promoción. ¡El rey Kelly! Estoy loca por conocerle. ¡Eres tan preciosa, tan dulce, ingenua e inocente! No sé si ingenua se escribe con G o con J. Todo esto es un montaje. Bubachicle nunca vendría si el rey Kelly no estuviese aquí. Así que he maquinado una pequeña mentirijilla. ¡Mentirijilla se escribe con G o con J! Yo, preciosa Gladys, soy una mentirosa de primera. Oye, George. Cuando estemos dentro nos separaremos. Nos haremos con ese ticket de mil dólares y luego nos liaremos a dar por ratos. ¿Alguien ha dicho mil dólares? Con tanta pasta podría mudarme a París y pintar como un loco. ¡No, no! El dinero es una obsesión de los humanos. ¿Qué te pasa? Si no te levantas voy a entrar sin ti. No te preocupes por mí. Consiga el ticket. Tienes que conseguirlo. Vale, George. Pero te perderás. Fabricamca y misteriosa. ¡Mam! ¿Tú quedas despedido? Mis excéntricos monos pueden hacer tu trabajo con medio cerebro y gratis. Y tú despedido. Y tú... Tú... Tú trabajas maravillosamente. Sí, señora. Tendré que ponerle tu nombre a una chocolatina. Sí, señora. Choco idiota. Así la llamaré. Dilo, choco idiota. Sí, señora. Cho, cho, choco idiota. Bien. Y ahora te haré una pregunta. ¿Has visto alguna araña? No, señora. Tengo el orgullo de informar que aquí no hay ninguna araña. ¡Excelente! Ya me has informado. Ven a verme a mi despacho a medianoche. ¿Qué estás haciendo, Izzy? ¡No llueve! ¡Mirad, chicos! ¡Es una chicle y tía! Muy buenas tardes. ¿Dónde está el rey, Kelly? Bueno... Está algo... Mi plan es este. ¿Y con la ayuda de Izzy? ¡Soy el rey, Kelly! Muy bien, Izzy. No olvides que cuando te haga una pregunta, debe repetir esa frase. ¡Guau! Usted debe ser el rey, Kelly. ¡Soy el rey, Kelly! ¡Ja, ja, 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 ja! Bienvenido, rey. ¿Le apetece visitar la fábrica conmigo? Por favor, ¿eh? 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 ¿Por favor, podría? ¿Eh? ¿Eh? ¡Soy el rey, Kelly! ¡Ja, ja, 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 ja! Bien. Entonces, adelante. Vamos allá. ¡Ay! ¡Yo soy también el rey, Kelly! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también, yo también. ¡Guau! Hoy es mi día de suerte. No uno, ni dos, sino tres reyes. ¿No es asombroso? ¡Eh! ¡Fíjate! ¡Un lago de limonada! Muy bien. Prestad atención y contemplad la máquina que prueba los ciclos. No encontraremos el tigre dorado si seguimos haciendo esta visita. Ya a nuestra izquierda tenemos a los magníficos inventores de la piruleta. ¿Me equivoco si digo que se llaman piru y leta? Señorita Adi, lo que de verdad queremos... ¡Sí, sí, sí! Ya sé lo que me va a decirse. Esto parece una especie de planta energética. Pero es donde hacemos el algodón de azúcar. 50 toneladas al día. Lolo, con el olor ya me duele la almohada. Me parece que si no basta, quizá esté demasiado caliente, aunque puede que de igual. Le pregunto si estará bueno. Bueno, 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 bueno. ¡Qué horror así es como perdemos a los probadores! ¡No te muevas, quieta! ¡No te muevas! ¡No, a ver, a ver, a ver! ¡Ajá! ¡Muestras gratis y emoción asegurada! Al menos sí, sí, se está divirtiendo. ¡Sí! Yo mantendré ocupado al señor Chicle. Tú busca esa araña asquerosa. ¡Ay, destruyela! Sí, señora. A la orden. ¡Esto es muy bueno para quemar calorías! ¡Aaah! 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 George, ¿has visto a Izzy? ¡Ya basta de charla! ¡Lo digo voy, 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 voy! ¡En serio! ¡No me pegue! ¡Uy, Jordi! ¡Esta música me está dando náuseas! Te comprendo muy bien. ¡Eh! ¡Esta barra es comestible! ¡No tengo muchas ganas de comer, Leslie! ¡Sabi a menta! ¡Está muy rica! Bueno, George, ¿qué te gustaría hacer a ti de mayor? De mayor... no sé. ¡Os lo advierto por última vez! ¡Silencio! ¡Ya estoy harta de esto! ¡Tú no, George! Eh... no me acuerdo. Muy bien. Ahora hay que encontrar... ¡El pico! Por todos los azúcares del cielo. Pues no tenemos aquí una araña convertida en golleto. ¡Ya me has oído! ¡No quiero arañas! Ya la has oído. No quiere arañas. Yo no soy una araña cualquiera. Soy una galleta de araña encantada. Frótame los dientes y te concederé un deseo. ¿Un deseo? ¡De acuerdo! ¡Ya lo tengo! ¡Abre cadabra, geniocillo! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me... me los pagarás por esto, araña! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo es que no avanzo? ¡Oh, oh! ¡Muere, araña! ¡Ay! 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 Eso me pasa por ser demasiado goloso. ¡George! ¡Hay que encontrar ese tique! ¡Uno, dos, tres, X, Y y Z! ¡Vámonos! ¡Y sí! ¡¿Dónde está George?! ¡No! ¡Yo te salvaré, Leslie! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Nos están observando, señora! ¡Cianos! ¿Nos estan qué? Eres un genio, George Déjate de bromas pesadas, por favor No te pongas nervioso, George Yo solo digo que... ¡No, Leslie! ¡Que exploto! ¡Te lo juro! ¡No! ¿Crees que estará ahí? Tiene que estar por aquí, escondido Venga, empecemos a buscar Ya voy a buscar a Izzy Tú no te muevas de aquí Izzy, oh Izzy Si me dejo de tomar azúcar Me voy a quedar sin dientes Ya hemos llegado Te has comido todos mis carabelos Estaba buscando el ticket dorado No hay ningún ticket dorado, estúpido ¡Ay! ¡Leslie! 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 ¡Lebástate! ¡Hola, chiquillos! Me parece que sois muy golosos. Os vais a indigestar con tantos caramelos. Preparaos para ser cubiertos por un sabor artificial desconocido. ¡Eh, cabeza de chorrito! ¡Ya! ¡Gracias, Isi! ¡Ah! ¡Me vais a pagar lo que me habéis hecho, diablillos! ¡Oh, oh! ¡Ya sé dónde estáis! ¡Quieto, Isi! ¡No! ¡No te defraudaré, Leslie! ¡Encontraré el piquen dorado! ¡Déjalo, Isi! ¡No hay ninguno! ¡Isi! Parece que la visita ha terminado. ¡Ay, cómo le haya pasado algo a Isi! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay ninguno! ¡Ezzy! ¡Ezzy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ezzy! ¡Vámonos, George! ¡Ezzy! ¡Tú te mereces toda la fábrica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ezzy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!